Aprovechando que estoy en una dehesa, os voy a enseñar qué es una bellota, que es una pregunta que muchos clientes me hacen. La bellota, que es este fruto, es el fruto de la encina, que es del que se alimenta el cerdo en cierta parte del año y es lo que hace la diferencia entre un cerdo ibérico y un cerdo ibérico de bellota. Muy buenas tardes y bienvenidos. Hoy estamos con Anabel Hernández. Muy buenas tardes, Anabel. Buenas tardes, Sonia. Y estamos con ella porque va a ser la pregonera de nuestras fiestas patronales que se celebran en Santa Marta del 27 al 30 de julio. ¿Es así o no es así? Sí, señora. Bueno, a ver, ¿cómo te enteraste o qué sentiste cuando te enteraste de que iba a ser la pregonera de las fiestas de tu pueblo? Pues me hizo mucha ilusión, me dio muchísima alegría la noticia, me daba más alegría hacer el pregón, dar el pregón todavía. Y nada, hubo hasta que me preguntó, me dijo, no entiendo cómo te puede dar hacer ilusión algo así. Y yo le contesté justo lo contrario, no entiendo, cómo no entiendes que me haga ilusión porque a mí me hace muchísima ilusión. Que eso es lo que te dijo tu marido, ¿no? ¿Por qué te hace tanta ilusión? No, no fue mi marido, fue alguien del pueblo. Lo que pasa es que a veces la gente que vive en el pueblo que no tiene las carencias o la añoranza que yo tengo, pues lo entiende de una manera diferente. Bueno, pues si te parece bien, hablamos un poco de ti, de tu vida. Tienes dos hijos, vives en Miami. Sí, llevo en Miami 15 años, voy a hacer 16. Y tengo efectivamente dos hijos que nacieron allí, pero a los dos meses los hice españoles. Tengo una empresa de importación y distribución de alimentos de España, que empezó siendo solamente alimentos de Extremadura, fue con los productos con los que empecé. Y bueno, allí llevamos jamón de Extremadura, quesos de Extremadura, aceite, aceitunas, de todo un poco. Y ya llevamos pues, llevo pues 12 años con ese negocio. A eso es a lo que me dedico. ¿Cómo decides desde el primer momento de venirte allí? ¿Conocés a tu actual marido? ¿O te va a estar lejos de tu familia, con lo familiar que eres y con lo que te gusta tu pueblo? ¿Cómo dices, venga, me voy, pruebo? Pues la verdad es que conocí a mi marido y bueno, pues el amor te guía, decidí irme para allá. Y una vez allí pues pensé, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque he hecho mucho de menos mi tierra. Y como tenía que innovar, tenía que decidir a qué dedicarme, digo, voy a intentarlo primero con algo que me permita ir con frecuencia. Y fue lo que hice. Funcionó a la primera, afortunadamente para mí. Y eso es lo que hago. O sea, cada vez que puedo vengo, vengo entre cuatro y seis veces al año. Y la feria no me la he perdido en ningún año. El único año que no he venido en feria ha sido el del COVID, que no hubo. Porque no había. Vale, pues si quieres nos explica más a fondo a qué te dedicas realmente allí. Bueno, yo allí me dedico, la compañía de importación a lo que se dedica es, yo vengo para acá entre cuatro y seis meses al año y selecciono los productos de alimenticios que creo que se pueden comercializar allí bien. Y los llevo para allá. Van por barco algunos, otros van por avión. Y luego, bueno, pues los vendemos allí a través de la página web, tenemos distribución a restaurantes y supermercados también. Bueno, ¿qué es para ti ser de Santa Marta? Para mí ser de Santa Marta, aparte de un orgullo, es... a mí me gusta ser de pueblo. Creo que tiene grandes ventajas. Mis hijos no son de pueblo, pero yo los traigo cada vez que puedo. Han pasado todos sus veranos desde que nacieron aquí, que mi marido muchas veces me dice, a mi marido le encanta esto, pero muchas veces me dice, no viajamos casi a ningún sitio porque todos los viajes durante el verano tienen que ser a España. Y es que claro, yo quiero que mis hijos se empapen del pueblo porque para mí tener un pueblo es tener un sitio a donde volver. Y en Miami todo el mundo es de fuera, nadie hace raíces de verdad. Allí todo el mundo te sale mucho en conversaciones el tema de, porque en mi país esto sería de esta manera, porque en mi país esto se haría de esta manera. Y nadie habla de ahí. Entonces yo quiero que ellos creen unas raíces y me parece que crearlas aquí es una buena opción. Bien, me contabas antes que siempre intento también traer a gente de allí, de Miami, aquí en las fiestas o para que conozcan las culturas y el pueblo. Sí, yo la verdad es que no soy mala vendedora y la feria del pueblo la debo estar vendiendo más o menos bien porque ya hace por lo menos seis años que siempre viene alguien de Miami para acá, para estas fiestas. Este año incluso una de las personas que viene es su tercer año viniendo a la feria. O sea que ya no es solo lo que yo les haya podido comentar acerca de la feria, sino que la han vivido y ha sido el pueblo el que le ha hecho repetir. De hecho, hace unos años hice una recreación de la feria de Santa Marta en Miami, a la que fueron más de 150 personas y resultó un éxito. Hicimos la parodia, bueno, teníamos la alcaldesa, la conceja, la de festejos, el animador, un grupo flamenco, hasta un cura teníamos en el evento. Marta me llamó a las seis horas española, solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó de vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie. ¿Dónde empieza y dónde acabará? El destino que nos une y que nos separará. Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer, Santiago de Chile se despierta entre montañas, aquí retoca la guitarra en la 304, un gato rebelde que anda medio enamorado. De la señorita rock and roll, aunque no lo ha confesado, eso lo sé yo. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Carlos me contó que a su hermana Isabel le echaron del trabajo sin saber por qué no le dieron ni las gracias porque estabas sin contrato, aquella misma tarde fuimos a celebrar, ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Los llevo a que visiten la ermita, los que vienen con niños, bueno y algunos que han venido sin niños los hago subir al risco, también los he llevado al museo, hemos hecho la ruta minera y bueno hay una visita a donde nunca he dejado de llevarlos que es a visitar a Morgan, a mi vecino, para que vean lo que hace con el corcho. ¿Y le toca alguna cancióncita también con la trompeta o no? Hombre, por supuesto, tú sabes que Morgan se presta para todo. Vale, pues me alegro. Y ya sí, ¿querías decirle algo a los vecinos de Santa Marta para que disfruten la fiesta, dirigirte a ellos, añadir algo más? Pues claro que sí. Nada, animar a todos los vecinos a que salgan, los que viven cerca del recinto, entre ellos mi hermana, que se armen de paciencia, que son pocos días. Vamos a disfrutar lo que tenemos, que hay mucha gente que se tiene que dar un viaje muy largo para vivir lo que nosotros podemos vivir dando tres pasos hacia la calle. Que es que hay gente que no valora lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Efectivamente, tenemos unas fiestas muy particulares. Bueno, pues nada, si ya quieres felicitarle la fiesta a los vecinos y a los pueblos colindantes a través de nuestras cámaras, pues te cedo. Claro que sí. Bueno, vecinos, acompañantes, forateros, emigrantes, que paséis unas muy felices fiestas y que sea una feria maravillosa para todos nosotros. Pues nada, Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que hayas estado a gusto. Y nos vemos el jueves en el pregón y la inauguración de la fiesta, que será a las 11 en el recinto ferial. Sí, estupendo. Muchas gracias, Sonia. Un placer. Nada, igualmente y a vosotros también. Gracias por estar ahí. Gracias.